Hola, yo soy Chef Jesus y hoy tenemos mi plato favorito para un día muy especial, el Día de las Madres, que además quiero felicitarlas a todas en su día y mandarles un fuerte abrazo. Quise dejar las arepas para este día porque, por lo menos en mi país, nadie vive sin las arepas de mamá. Bueno, y existe una discusión sobre el origen de las arepas porque dicen que son de Colombia, de Venezuela, pero déjenme decirles que las arepas existen desde antes de que Venezuela fuera Venezuela y de que Colombia fuera Colombia. Esto es un alimento que hacían los indígenas, con maíz blanco o amarillo, y en ese entonces usaban un pilón, que es un mortero grande, ¿no?, de madera, donde se tritura el maíz y luego pues se iban agregando agua y se hacía la masa. Para mí las arepas me recuerdan a mi niñez y me transportan a mi infancia, ¿no?, a mi casa con mi mamá, que todas las mañanas amanecí haciendo arepas. Ahora tengo el privilegio de presentárselas a ustedes para que la disfruten tanto como acá. Y sí, podemos encontrar algunas diferencias entre las arepas venezolanas y las arepas colombianas. En mi país, Venezuela, les ponemos el relleno por dentro y la arepa tradicional colombiana más bien se le pone los acompañantes encima, ¿no?, más como montadita. Acompáñenme a hacer unas ricas arepas para disfrutar con ese sabor único de Daisy Sourfield. Bueno, yo para preparar las arepas prefiero siempre comenzar con el líquido, ¿no?, con el agua. Se dice que se usan cantidades iguales de agua y harina, pero yo igual prefiero irle echando poquito a poco hasta que tenga la consistencia que estoy buscando. Que trato de que sea más blanda de lo que la quiero porque siempre la dejan un tiempito allí y se va poniendo un poquito más seca. Entonces, si la dejo en la textura exacta que la quiero, al pasar unos 3, 4 minutos se pone más dura. Entonces, siempre calculen que la van a dejar un poquito suave a su gusto, pero en unos minutos eso agarra la consistencia que de verdad necesito. Cuando ya le tengo la textura que me gusta, le agrego el aceite y comienzo a preparar mi arepa. Cuando yo empiezo a armar esas bolitas con la masa, busco que agarren una forma como de rombo, que se las doy con las manos, ¿no? Eso va a ayudarme a que cuando las empiece a aplastar no se agrieten. Bueno, y esta técnica del rombo con la masa no la hago por ser chef, la hago porque esa es la técnica de mi mamá. El grosor es del gusto de cada quien. A mí me gustan las arepas delgadas. Cuando vas a hacerlas en el sartén, obviamente las arepas nosotros en Venezuela las podemos hacer asadas o fritas. Se ponen en el sartén, se sellan por unos 3 minutos por lado más o menos y después se llevan al horno. Eso termina de cocinarlas por dentro y abombarlas un poquito. Las arepas las puedes rellenar con carne, con pollo, con aguacate, queso, lo que tú quieras prácticamente. Para estas específicamente yo escogí el pollo, deshilachado o desmenuzado, aguacate que me fascina, combinado con queso. Esa combinación de aguacate con queso a mí me encanta. Y para darle ese toque especial, le doy esa cremosidad con ese toquecito, como solo Daisy Sour Pean lo puede hacer. Que va a mezclar todo lo demás que escoja para el relleno. Y nada como unas deliciosas arepas con Daisy Sour Cream junto a tu mamá en este Día de las Madres. Bueno, no tienen que ser venezolanos o colombianos para hacer estas arepas que son realmente fáciles. Los invito a que las preparen en casa. Las van a disfrutar.